Hoy estoy con una persona que... Jamil ¿Cómo se llama? Jamil Jamil Él nos dice que él es un Anunnaki Ah, sí, sí, sí Ajá ¿Podrías platicarnos qué es un Anunnaki? Porque eres un Anunnaki Anunnaki es una raza pura de ojos de color como verdosos like de avispón verde and don't get worried si voy de inglés, español pero el idioma del creador del mundo y el lenguaje corporal yo soy humano en este momento pero he resucitado varias veces mi pulso está tranquilo estoy como a 90-100 tranquilo y uso gafas porque en este momento soy humano y si me matan por un niño pobre yo puedo dar la vida O sea, ¿de dónde es su planeta? ¿De dónde son los...? Marte ¿Usted es de Marte? Sí Pero nuestra base está en las Pleiades Ajá En la galaxia Sergia cerca de el escorpión Siria y en este momento estoy conectado telepáticamente con los iluminados como Buda Mahoma Confucio Aristóteles Platón sobre todo mi madre Cleopatra ¿Y por qué su madre Cleopatra? Porque yo soy Isis Soy el hijo del sol pero estoy ahorita de humano con mi mochila de Megatron ¿Y cuál es su misión? Perdón, es que usted me dijo que quería darle un mensaje a todo el mundo El mundo se va a acabar y ni ese sonido como Pandero nos va a salvar Si ustedes no corrigen el camino y dejan de abortar las mujeres y de ser ingratos los hombres Lo que va a pasar es que la bomba atómica de Israel va a tronar Norcorea, China, Rusia, Estados Unidos, Cuba tenemos misiles Soy Castro Wow Soy un pariente de Fidel Castro y Raúl Castro y admiro al Che Guevara Ok, tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro amigo que el día de hoy nos está compartiendo Bueno, ¿podrías decirnos cómo es tu raza de donde tú vienes? ¿Cómo son ustedes? ¿Qué comen? ¿Qué es lo que comen los anunarques? Comemos nosotros más que nada vegetales, hierbas, sábila, nopales O sea, todo lo que es verde Ajá La carne casi no nos nutre, pero yo puedo caminar bastante Puedo caminar 100 kilómetros en 2-3 horas sin cansarme Puedo estar despierto 3-4 días sin comer A mí lo que más, a mí en personal, Yamil Castro Lo que más me afecta es la ingratitud de los hombres que abandonan y dejan a las mamás solteras con la cría Eso no es justo ¿Es justo? No Que un niño crezca sin su padre Por eso el mundo, si no se corrige, tenemos 10 años a lo más La Tercera Guerra Mundial, él lo sabe, ya está aquí Ya Donald Trump cometió la estupidez de declarar la guerra a Irán Pero la India va a soltar su bomba Y está muy cerca de Israel Irán ya tiene armas Irak tiene armas Los kurdos La nación independiente y soberana Y mi padre, el rey de Jordania Ya no vamos a permitir más destrucción Israel Eras el pueblo elegido Pero eras Ahora ya no Netanyahu Benjamin I admire you Pero Ya son muchas torpezas ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué opinas de la Tercera Guerra Mundial y de lo que se está viniendo? Que los niños pobres de Siria son los que la van a llevar Y las madres solteras Pues bien, te vamos caminando Y te voy haciendo tu entrevista ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años alcanza? Terracios son 57 Pero yo puedo vivir como habrán 800 o mil años ¿Y ahorita cuántos años tienes? 55 55 Pero 57 Pero ahorita humanamente Pero Ya Nací el 25 de octubre de 1964 ¿Y cuánto es lo máximo que puedes vivir como Anunnaki? Yo reencarno De Jesucristo A San Francisco de Asís De San Francisco de Asís A Romeo El de Julieta En Italia Ajá Y Y pues En un tiempo Tuntankamón Faraones Todos estamos unidos Y no es que estemos locos Sigmund Freud Y Albert Einstein Con su teoría de la relatividad Y la objetividad No estaban locos Pero Estados Unidos Se aprovechó Y mató muchos Estados Unidos ¿Por qué mataste más En Hiroshima y Nagasaki? Fuiste más cruel Que Hitler En los campos De concentración Que sobrevivió Ajá Juan Pablo II Giovanni II Ajá Entonces ahorita tenemos mucha suerte Porque Estamos con un Anunnaki Él dice que es Anunnaki Fíjate que yo ya había escuchado eso De que Aquí hay extraterrestres en la tierra Por supuesto Yo soy uno de ellos Ajá Y que están aquí Por alguna misión Los Ángeles Ajá John Travolta Tom Cruise Y así Como tú ¿Cuántos Anunnaki hay aquí en la tierra? Habemos más de 5 millones Más de 5 millones de Anunnaki Los reptilianos están escondidos Abajo en la tierra No quieren salir Tienen miedo Ajá Tienen miedo Y es Es lógico Ajá Se quieren esconder como las cucarachas Que sigan escondidos O que se unan a nosotros En contra de la pobreza Pero ¿Cuál es su función De los reptilianos? De los reptilianos Es de tener el progreso Controlar las mentes Y por medio del internet Controlar A la gente Para que no Progrese Para que sigan pobres Ajá Ese Eso no se vale ¿Quieres? Bueno, te voy a prestar el espacio Para que les des el mensaje Que les tengas que decir Como Anunnaki Y pues bueno Aquí viene un mensaje De los Anunnaki Para toda la tierra ¿No? Para el planeta tierra Y no me estoy burlando Le estoy dando el espacio Mantén conmigo Mira Ok ¿Tu nombre? Moshe Moshe Aquí viene el mensaje De Anunnaki Para todo el mundo Soy Jamel Y mi corazón Está ahorita Latiendo A mil por hora Por la injusticia De esta tercera guerra mundial Ni Moshe Que es palestino Ni Jare Que es jordano Vamos a permitir Esta guerra Si es necesario Vamos a llenar Nuestras naves Nuestros ovnis Que están en el área 51 Y que salen del Popocatépetl Y nos los vamos a llevar Al otro lado De los universos Son siete Si quieren seguir Con sus tonterías Es cosa Pero hay Una solución And there is a solution We have to be calm Pero si es necesario Irnos de mercenario Nos vamos a ir a luchar Por la pobreza No necesitamos O sea que hay muchos extraterrestres Que ahorita están con sus naves Ya preparados Así es Yo en esta Yo tuve O sea tú vienes del área 51 Yo vengo De el planeta Marte Y mi madre es Venusina Como Cleopatra Era de ojos azules Su nombre en la tierra Era María de la Luz Castro Y allá En los Anunnaki ¿Cuál era su nombre? Cleopatra Cleopatra Es la princesa Lea La princesa Lea De Star Wars Tu viste Star Wars Chewbacca La princesa Lea Ella si existe realmente La princesa Lea Por supuesto Nada más que fue una película De George Lucas Pero fue para prepararnos Ahora eso pasó Hace más de 25 años Y la canción de Close Encounters of the Third Kind No han podido aprender Tan sencillo el saludo Las palomas no les causan Ternura What's happening guys? ¿Ese saludo para qué es? La quinta de Beethoven O Love Story El amor no significa nada ya Hay que estar abortando bebés El ocho El cinco Ya no significa nada Cinco dedos Más mujeres Y descabellos ¿Ves? ¿Qué pasa? Pues bueno Nos pasamos a retirar Nos despedimos Despídete de ellos Con tu saludo a Nunaki O no sé cómo sea ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?